Quisiera encontrar una forma de salir de la mediocridad y con mi estilo orgulloso estar Yo intentaba actuar como los demás, copiaba los gestos y hasta la manera de hablar Yo aparente ser algo que no soy, y seguirás de ellos para ser un tipo normal Baila con dos, con otra onda, y yo a mí me encuentro El guión, el cigarro, que me guía de los dos Pero de pronto, de alguna vez, me abandó más Porque en mi corazón estaba, en su vida yo estaba El corazón de golpe, en el tiempo yo intentaba El amor no defendía mi daño sexual Y de las puertas paqueras para mi poste aumentar Y de alasado, de los discos, solo unir y otra más Y de su vida, lo quiso sentir, de tenerme solo fumar Pero eso, que aburre, no avanzo más Seamos naturales, como con personalidad Descubre tus poderes, enterremos la mediocridad No seas extinta, mono, orgulloso de tu realidad Ya no aguantes más Ya no aguantes más Ya no aguantes más Ya dejes tus consejos, eres consecuario No escuches tus consejos, de la gente formal Te aceptan los valores que te pueden alzar Eres lo que producen, sino lo que puedes comprar Marcas caras, arribismo, te condenan a imitar No lo toco, en sí mismo, es lo que puedes crear Con segundo, tu propia fuerza, no aguantes más Seamos naturales, como con personalidad Descubre tus poderes, enterremos la mediocridad No te ayuntas, mi bienvenida No te ayuntas, mi bienvenida Ya no aguantes más ¡Suscríbete al canal!